Y ataca Nacional, ¡el remate! ¡El de Nacional Gigliotti! ¡Gigliotti! A los 23 minutos, una rápida reposición tricolor y le llega la pelota al 9 para efectivizar el tiro rebotó la pelota en ferro y desestabilizó al golkeeper Esquiabone decretando de esta manera insólito gol a favor de Nacional tuvo el tiempo Gigliotti vino en reposición tiró a distancia la pelota, dio un ferro y quedó estático el guardabetas Esquiabone no parecía un remate muy complicado para el arquero pero rebotó un ferro y realmente lo desestabiliza decretando así Nacional autor del tanto el futbolista Manuel Gigliotti a los 23 minutos, Nacional 1 Metropolitano de Venezuela 0 Gigliotti en campo venezolano abre el escorpo Nacional Si habrá que patear al arco si habrá que tirar de distancia Gigliotti disparó un remate que no tenía muchas pretensiones pero el zaguero central desvió la pelota y el arquero quedó totalmente descolocado de 30 y pico de metros Gigliotti abre la cuenta Nacional se pone en ventaja y se acomoda en el partido que bien le hace el gol a Gigliotti remató de lejos el zaguero con la cabeza lo descoloca al arquero marca la apertura al tricolor gana 1 a 0 Allí vendrá el Kurner que va a tomar el conjunto de Nacional América contra Tribunal transitando el Estadio Centenario vendrá el Kurner va a venir el tiro de esquina allí va a meter el centro Jot Zavala la pide Gigliotti la pide Montiel la pide bien ubicado también Noguera vino el Kurner alto y abierto saltó Montiel cabezazo al medio la saca Ginella tiró el de Nacional Ginella Ginella estaban los grandotes para buscar el cabezazo la ganó Montiel dirigiendo hacia atrás y a que Barropa sacó tremendo bazucazo el atacante transformado el volante Ginella en atacante para convertir en los descuentos el segundo y agónico gol para Nacional Ginella autor cuando se había mostrado los seis minutos más allí en el primero descontado Ginella bate el pórtico de Schiavone decretando el tricolor el segundo Nacional 2 Metropolitano 1 Ginella autor del gol era suficiente con patear al arco el arquero se le vence en las manos premio para el mejor jugador de la gancha Ginella que fue el más claro en todo el partido nadie lo acompañó en el juego recogió el rebote le pegó de primera entre unos cuantos jugadores adversarios y el arquero que no sabía dónde estaba parado se le cuela en la hora Nacional saca la ventaja ahora tiene que cuidarla como un tesoro el que reguló la mira para rematar de zurda Ginella el que mejor hizo las cosas en el tricolor marca el segundo gana Nacional 2 a 1 la ventaja Ginella Ginella la ventaja Ginella el que les da la ventaja es un tesoro